Así como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Con la candidata Laura Raffo entonces, conversando esta tarde y en casa, la campaña política a nivel nacional y la ceremonia de cambio de mando y las designaciones como que fagocitaron un poco las elecciones departamentales, ¿no? No sé si las fagocitaron. Sí, pero quedamos todos como que... Generan un ambiente, a mí me da la sensación de que generan un ambiente de cambio. Yo estuve en el cambio de mando el 1 de marzo en la Plaza Independencia y vos veías la energía de la gente y bueno, y ahora vamos por Montevideo, que es un poco el lema que usamos nosotros ahora, Montevideo, y ahora vamos por Montevideo y la gente está con esa energía de cambio que yo creo que... Que hay que aprovechar. Yo creo que colabora a transmitir que sí, que efectivamente se puede cambiar. No, yo decía porque de alguna manera dejamos de hablar de las intendencias, de las elecciones en las intendencias. En ese sentido decía, digo, pasamos 15 días en lo que todo lo otro... Y ahora de a poquito empezamos nuevamente... Se vuelve al tema. ...a recordar qué es lo que compete de aquí a mayo. Exactamente. El tema de visitar asentamientos se ha convertido en un fuerte de tu campaña. ¿Fue casual? En realidad yo lo pedí para hacerlo, porque yo en una... A veces la gente tiene la sensación que el economista o la economista en este caso, que sos solamente una mujer de números, pero la economía es una ciencia social. Claro, no es lo mismo que ser contador, ser economista. Economía es una ciencia social que analiza lo que le pasa al ser humano y lo que pasa en los países y en las ciudades. Y vos siempre que vas a describir una ciudad, un departamento, en este caso como Montevideo, o cuando lo haces con un país, lo primero que ves es la distribución del ingreso, son los ingresos de las familias, son las condiciones de vida, las necesidades básicas insatisfechas, son todas herramientas que usamos mucho los economistas. Y así, cuando yo miré Montevideo, dije, bueno, a ver, quiero ver dónde están las mayores necesidades, porque es por ahí que quiero arrancar a escuchar. Obviamente que tenemos un equipo que viene trabajando por Montevideo desde hace mucho tiempo, porque son cinco partidos, la estructura de cinco partidos, concejales, referentes barriales, ediles, pero había que hacer las recorridas y escuchar directamente a los vecinos. Y yo pedí empezar por ahí, porque me pareció que hay prioridades urgentes, que hay zonas de Montevideo donde no hay justicia social y donde hay un Montevideo olvidado. Y dije, quiero empezar por ahí, lo quiero ver y lo quiero mostrar. Y yo entiendo, al Frente Amplio le duele que lo mostremos, cuando lo empezamos a mostrar, empezamos a recibir ataques, pero realmente esto no es para recibir ataques, esto es mostrar una realidad, si no estuviera allí, no la podríamos mostrar, no me lo puedo inventar. Estamos hablando de Montevideo con 330 asentamientos, 37 mil viviendas, gente que lo que quiere son condiciones de vida dignas, entonces hay necesidades prioritarias, urgentes para atender. Por supuesto que el resto de los barrios y de las zonas también tienen necesidades y las tenemos que contemplar, no son tan urgentes. Rafa, de alguna manera el actual intendente de Icandia ha planteado que en esos barrios que usted ha visitado, no sé si los tiene él visibilizados, se ha invertido muchísimo dinero. ¿Usted qué diría? ¿Que no se nota? Sí, sí, y la verdad que no se nota, pero en serio no se nota. Han habido inversiones en parques, por ejemplo, en plazas, pero detrás de cada plaza, a dos cuadras, hay veredas, cuando hay veredas, ¿no? Cuadras enteras sin iluminación, hay basurales y está este Montevideo olvidado. Esas plazas... ¿Usted está hablando de Casavalle, por ejemplo? Por ejemplo. Bien. De Malvin Norte, por ejemplo. Bien. De Maracana Norte, como fuimos hoy, de El Tobogán. Esa gente clama por seguridad, por limpieza, por iluminación, por canalización de cursos de aguas cañadas que no están canalizadas, con puentes muy precarios que arman los mismos vecinos donde a veces cruzan los niños para ir a la escuela. Estamos hablando de cosas básicas. ¿No me podés poner una plaza y decirme no, pero hicimos esta plaza? Bueno, bárbaro, pero ¿sabes qué? A dos cuadras está esta realidad. Y además, las plazas no siempre las pueden usar. La gente de los barrios lo que nos decían es que a determinada hora esas plazas son tomadas por determinados grupos. Los ancianos no las pueden disfrutar, los niños tampoco. Entonces, hay que dar una respuesta global a estos temas. Bien. En el marco de esa respuesta global, ¿cómo valora el hecho de que muchas veces esos terrenos son terrenos apropiados? Sí. Y que hay un juego de poder, por un lado, entre las personas que se los apropian y les quedan cerca de determinados lugares y por lo tanto prefieren eso y ir más lejos, aunque no tengan a veces los servicios. Y a veces las instituciones que dicen, como eso es apropiado, si yo le doy servicio, se queda. Y en esa trenza, en esa especie de campo de batalla, de alguna manera, pasan estas historias de las que usted estaba hablando. Sin duda, es un tema complejo. Nosotros lo que decimos es, bueno, hubo 30 años de gobierno del Frente Amplio para solucionar este tema complejo. No es que tuvieron un mandato y no lo pudieron solucionar. 30 años sin solucionarlo. Lo que se requiere es una solución conjunta. Yo ya estuve reunida con Inere Moreira, Ministra de Vivienda, Pablo Bartol, Ministro de Desarrollo Social, porque tenemos que clasificar estos 330 asentamientos tienen distintas realidades. Primero, de quién es la propiedad de los terrenos, a veces están en manos de vivienda, a veces en manos de la intendencia, a veces puede ser algunas zonas privadas, pero acá lo importante es que hay que diferenciar aquellas casas que se construyeron en zonas muy inundables y donde se corren riesgos de vida, hay que diferenciarlo de lugares como, por ejemplo, Capra, que estuvimos la semana pasada, donde el barrio, lo siguen categorizando asentamientos, pero es prácticamente un barrio, se tendría que poder regularizar. Tiene las calles de balastro, pero muy cuidadas por los vecinos, las canaletas hechas. Entonces, hay que ir dando soluciones únicas a cada uno de estos asentamientos. Para esta campaña, usted ha elegido un jefe de campaña o tiene en su equipo un jefe de campaña que ha sido alcalde de uno de los municipios que ganó el Partido Nacional en las últimas elecciones municipales, que es el alcalde Abt, que es el coordinador de toda la movida en el CH. Es un hombre que ha tenido la mejor imagen. Los estudios sobre lo que ha sido su alcaldía han sido los que han pautado la mejor imagen. Sin duda. Andrés Abt es... Mayor reconocimiento por parte de los vecinos, si bien, obviamente, habrá vecinos que tendrán listas de cosas para reclamar, pero quiero decir, está estudiado que ha sido un sector de Montevideo que ha tenido ese reconocimiento. Sin embargo, usted se va a los sectores... Bueno, Andrés, siendo el alcalde del municipio CH, también ha recorrido todo Montevideo. Cuando yo acepté la candidatura, yo a Andrés lo conozco desde hace años, Andrés inmediatamente se puso a las órdenes y yo inmediatamente lo agarré así, le dije, tenés que ser mi jefe de campaña, sé que conocés Montevideo, conozco tu energía, tu pasión, tu gana de hacer las cosas bien y conoce por dentro toda la intendencia. Conoce al sindicato, tiene excelente relación con ADEOM, tiene excelente relación con los vecinos, ha sabido ejecutar y llevar planes a cabo. Entonces, es para mí un placer tenerlo de jefe de campaña. El jefe de campaña, ¿de qué se ocupa? De hacer la coordinación territorial, que es estas visitas, en las que participan todos los partidos, porque cada uno de los partidos de la coalición, para lo que le llamamos el comando territorial, definió entre uno y dos representantes que en ese mapa de Montevideo nos van marcando las zonas más relevantes y con mayores necesidades para visitar. Y Andrés estuvo de acuerdo en empezar por las zonas con mayores necesidades. Recordemos que el municipio CH es revista de complejidad, porque recibe, casi la misma población que tiene, la recibe para gente... 40.000 personas por día. Sí, para gente trabajando, estudiando y atendiéndose en centros de salud. Exacto. Entonces... Es el municipio que tiene mayores centros de salud, la mayor cantidad de centros de salud. Tenés el de la Ira Rosel, tenés centros de estudio, tenés mucha vida comercial y por lo tanto mucha gente que entra a trabajar. Entonces, él tiene gran conocimiento de basura, de transporte, de iluminación. Es un placer tenerlo de jefe de campaña. Bien. En esa historia, entonces, usted siente que ha armado un equipo fuerte, poderoso. Sí, la verdad... ¿Sabés qué? Porque fue la primera vez que para una candidatura a la Intendencia de Montevideo se le dio tanta relevancia a los cuatro suplentes. Porque en general se conoce al candidato y como mucho al primer suplente. Bueno, pero también era una necesidad de él ser una coalición nueva. Exacto. Entonces, cada partido propuso un integrante de su fuerza política y se formó un equipo increíble. Hablábamos recién de Gerardo Sotelo. Andrés es del Partido Nacional y lo representa porque yo represento a la coalición toda. Tenemos Romina Fasulo por el Partido de la Gente, Andrés Ojeda por el Partido Colorado, Gerardo, que ya lo mencionamos, y José Luis Alonso por Cabildo Abierto. Eso le ha dado una fortaleza al equipo porque son las visiones de cinco partidos, las estructuras y además, humanamente, nos llevamos bien. Porque yo lo primero que hice fue si vamos a reunirnos porque no nos conocemos todos personalmente. ¿Y entre ustedes van a armar el programa? Bueno. Porque una de las cosas que pautó fue empieza marzo, en marzo tenemos ese documento. En marzo vamos a presentar el programa. Lo que hicimos fue así. Cada uno de los partidos ha designado... Yo soy muy organizada, trabajando... Y eso es una virtud. Hasta para los entrevistadores eso es una virtud. Entonces lo que hicimos para armar el programa es, además del representante político de cada partido, se definió un representante técnico que es quien coordina los equipos técnicos de cada partido. Porque vos fijate, María Inés, que cada partido ya había tenido sus equipos técnicos para la conformación del programa de gobierno nacional. Entonces ahora fue juntarlos de nuevo con todas las propuestas que tuvieran que ver con Montevideo. Ahora, yo no puedo abrazarme al programa de uno de los partidos. Yo tengo que contemplar los cinco. Y por eso tenemos profesionales que están trabajando. Las propuestas ya se subieron todas, se hicieron talleres, participaron más de 600 técnicos en los cinco partidos, se hicieron talleres, se subieron a una plataforma, se clasificaron por temas y ahora le estamos dando una unidad para ver qué temas prevalecen y qué soluciones prevalecen. ¿Qué vio ahí? Ahí vi, en primer lugar, una gran coincidencia entre lo que la gente pide y las soluciones que se ofrecen. ¿Por qué? Porque los temas que surgieron en los equipos técnicos son los mismos que piden los vecinos. Seguridad, limpieza, transporte, son los mismos temas. Entonces, los equipos que ya venían trabajando con los referentes barriales, con los concejales, ya tienen escritas opciones. Algunas son soluciones para un barrio y otras son soluciones más macro. ¿Tiene una solución macro para la limpieza? Estamos trabajando en una solución tan completa que les va a encantar cuando se las mostremos. Bueno, pero hay muchas ideas, hay que valorarlas. ¿Usted dice que sería además innovadora? Yo lo que digo es que solucionaría de mucho mejor manera el tema de la limpieza. ¿Hoy por qué estamos hablando de basura? ¿Sin contenedores? Porque no se solucionó el tema de la basura. Bien, sin contenedores sería esa. ¿Vos querés que yo te dé pistas? Cuando lo presentemos nos van a invitar. Por supuesto, porque ¿sabés lo que pasa en qué estoy siendo muy puntillosa? A mí me gusta hablar de certezas y yo veo que muchas veces en la campaña se tiran ideas grandilocuentes que nadie sabe ni siquiera cuánto cuestan. Nadie presentó un programa. Convengamos que el Frente Amplio no presentó un programa de gobierno para el departamento de Montevideo. O sea que por ahora nadie presentó ningún tipo de soluciones. Yo hoy vi que Martínez finalmente me habló a través de los medios porque no salía nunca a contestar y dice bueno, ¿qué proponen? Bueno, ¿y qué proponen ustedes? Porque no hay un programa del Frente Amplio tampoco. Entonces, lo importante es que lo que se proponga y en esto es lo que soy puntillosa se pueda hacer y esté valorado. Rafa, valorado quiere decir que esté... ¿Cuánto cuesta? Ahí está. ¿Para hacer esto cuánta plata se necesita? Porque digo, a mí se pueden ocurrir ideas geniales pero si después no se pueden ejecutar yo no quiero caer en eso que nunca se ejecuta. ¿Tu reunión con Salgado, por ejemplo, habló de cuánto cuesta esa suerte de trolley le diría yo porque tengo otro almanaque en la ciudad de la costa de Montevideo? Nos vamos a reunir con Salgado, con todo el equipo. Antes de hablar de ese tren de la costa trolley de la costa o ómnibus eléctrico de la costa yo lo que quiero hablar es de cómo están diseñados los recorridos de los ómnibus hoy dónde están puestas las paradas de ómnibus y cómo contemplan la realidad de los montevideanos porque eso es lo cotidiano. Cuando fuimos a Capra los ciudadanos que viven en Capra los montevideanos me decían yo acá tengo una plataforma a la cual llega el ómnibus el L2 pero adentro del barrio no entra ningún medio de transporte. Hay que caminar y caminar y caminar solo hasta la plataforma donde el ómnibus entra. Entonces hay temas más urgentes. Rafa, ha planteado públicamente que va a haber que hacer una solicitud oficial al Frente Amplio para habilitar un debate entre candidatos. El candidato que hasta ahora resume mayores adhesiones según los primeros estudios de las consultoras de los tres que tiene el Frente Amplio es Daniel Martínez. El tema de los debates se ha demostrado, lo ha demostrado él, es una debilidad de Martínez. No es bueno debatiendo. Bueno, eso lo decís tú. Yo no lo puedo decir. No, estamos hablando de... Yo creo que la herramienta del debate es muy poderosa porque vos propones ideas y hablas en una discusión de nivel como se merecen los montevideanos. Estos son los problemas y estas son las soluciones. Este es el modelo de gestión, esta es mi manera de ser, así te lo cuento, así te lo charlo. Si en el Frente Amplio ven que hay debilidades y no lo quieren hacer, bueno, que lo verbalicen, pero está bueno que haya una respuesta porque creo que la ciudadanía se lo merece. No sé si es esa la interpretación, yo creo que políticamente es una carta que se está jugando desde acá para decir en esto ellos son débiles, vamos a pedirles que debatan porque usted es muy buena debatiendo. Todavía nunca me vieron en un debate político. Pero cómo no, la hemos visto mucho en debate de mujeres, en trabajo de emprendedoras, o sea, y tiene un muy buen manejo y una experiencia y aplomo y buena adicción y capacidad de tener una comunicación empática, todo eso es un plus, es un plus que seguramente se quiera capitalizar ahora. Es bueno intercambiar ideas y yo creo que sé comunicarme... ¿Debate solo con Martínez? Yo creo que acá hay dos modelos, el que proponemos nosotros y el que propone el Frente Amplio. Bien, entonces no es la persona. No es un debate contra una persona, es un debate contra una fuerza política que gobierna Montevideo hace 30 años. Obviamente el que la gobernó los últimos cinco años es Martínez y como tú decís, por ahora en las primeras encuestas dentro del Frente es el que recoge mayores adhesiones y por eso es que la gente se imagina un debate Laura Raffo Daniel Martínez. Pero tendremos que resolver cómo lo hacemos. A mí lo que me pasa con la comunicación es que a mí me gusta comunicarme con la gente. Entonces puede ser que sea una de mis fortalezas. Es cierto. Pero bueno, pero es algo que lo construí con los años y con mi trabajo. ¿Quién le propuso ser candidata? Me decidí después. La primera llamada fue de Álvaro Delgado pero la decisión final la tomé con el presidente, con Luis, después de una charla personal de una hora. Y entre una y otra. Pasó muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí. ¿Fue ese fin de semana? Muy poco tiempo. Poco tiempo. Fue ese fin de semana. Bien. Muy poco tiempo. No nos va a decir más que eso pero nos ha quedado claro. Es bien interesante que en ese poco tiempo de alguna manera no fue un tiempo que pidió para prepararse porque al otro día ya salió. Sí. O sea, ese poco tiempo puede haber sido para decidirse pero desde el momento en el que se decide usted sale a comerse la cancha. No solo comerme la cancha sino estudiar mucho. Bien. todos los números de la intendencia todos los departamentos obsesionada con la rendición de cuentas la última que es la del año 2018 que se presentó en la junta departamental que eran 3.500 páginas y yo decía por favor quiero entrar rubro a rubro mirar número por número y así los miré así me los traspasaron un equipo genial de profesionales que está trabajando conmigo en el tema financiero y yo soy muy estudiosa la verdad me gusta saber de los temas cuando me preguntan de un tema que no conozco tengo la capacidad de decir realmente no sé de este tema y no te puedo opinar ahora me parece que eso nobleza obliga ¿viste? El último Rafa hoy tenemos un móvil en la esplanada de la intendencia de Montevideo hoy 5 de marzo nos reunimos en la esplanada de la intendencia quienes convocan a CELU la asociación de celíacos del Uruguay desde el 2017 dice este volante la intendencia de Montevideo deja de lado nuestro expediente reclamamos para poder brindar un mejor servicio a todos los celíacos y sus familias A CELU no espera más y hoy hace esa movida ¿esto es un error de la intendencia no haberlos recibido? Seguramente a mí me gustaría recibirlos es muy importante el tema del celiaquismo es la intolerancia al gluten el gluten genera realmente alergias necesitan realmente los celíacos que hasta las cocinas no estén contaminadas como se les llama es decir si vos freíste una miranesa en un bar y después un celíaco te pide que le prepares algo no podés usar ni siquiera el mismo aceite es realmente a veces se minimiza el tema no es un tema chico es crucial la pasan mal se detecta en niños genera problemas gastrointestinales fuertes fuertes dolores de cabeza son alergias peligrosas hoy por hoy los celíacos en Uruguay no tienen la llegada de productos a precios razonables supongo que por ahí vendrán los reclamos quizás pueden venir también por un tema de detectar que productos pueden consumir los celíacos o no pero no puede ser que si tenés un hijo celíaco tengas que gastar una fortuna en alimentarlos obviamente acomodás toda la elaboración de alimentos de tu casa porque pasa toda la familia a no consumir otros alimentos para no contaminar creo que con mucho gusto yo los puedo recibir por supuesto claro que sí gracias por haber venido gracias marianesa a ti por la invitación que sea hasta la vuelta bueno por supuesto porque la campaña es larga todavía es larga todavía queda y no sabemos cómo es eso de sacar los contenedores de serán eso sin vetos bueno no pudimos no pudimos saber más de esa historia muchas gracias por la presencia de la candidata Laura Raffo cerramos por aquí amigos hacemos una brevísima pausa y nos vamos a encontrar con el móvil pero antes perdón me corrigen y me recuerdan que tengo un móvil y es el segundo de Virginia es el primero de Magdalena Correa que me quería llevar al jardín botánico no hablamos de esas cosas de esos lugares hermosos de Montevideo pero si nos vamos con Magdalena Correa muchas gracias Marines muy buenas tardes también para Laura Raffo que está allí en piso todas mujeres hoy siendo las protagonistas esta Virginia también desde Maldonado pero hoy también parte de los protagonistas son estos jóvenes voluntarios que me decía hay algunos que no son tan jóvenes y también estas bicicletas adaptadas hablamos de En Bici Sin Edad un paseo que está pensado para aquellos adultos mayores o las personas mayores también personas con algún tipo de discapacidad o alguna limitación física que no pueden tal vez hacer el uso normal de la bicicleta bueno pueden realizar estos paseos aquí en el jardín botánico que con la jornada de hoy que ya es de marzo que no esté ese calor sofocante con el verde con la sombra de estos árboles se hace un paseo magnífico que se está realizando todos los jueves a partir de las 16 y 30 horas y les hablaba de jóvenes voluntarios Julián Morán es uno de los que está impulsando este proyecto que además tenemos pocas bicis la idea es que se puedan ir sumando que se puedan ir sumando también los residenciales de la zona que son muchísimos yo tengo alguna que otra abuela de una mía que está por aquí en uno de los residenciales Julián muchísimas gracias por recibirnos y por mostrar también este paseo que pueden realizar bueno muchísimas gracias a ustedes por prestarle atención a este proyecto y bueno sí como decías tenemos esta bicicleta que nos la presta el proyecto da la vuelta que es de facultad de ingeniería y nos la prestó para realizar este proyecto con el que venimos con un residencial que se llama Cocún venimos todos los jueves a partir de las 4 y media de la tarde el proyecto es abierto no es necesario pertenecer a ningún residencial si la gente quiere venir por su cuenta o con algún familiar y tampoco está limitado a ancianos como bien dijiste o sea cualquier persona que por la dificultad que sea no pueda andar en bicicleta normalmente tenemos este triciclo en el que estamos que lo pueden hacer como pasajero y bueno somos un grupo de voluntarios que hacemos los paseos ¿cuánto rato pasean estas personas por el jardín botánico? hacemos paseos cortos porque solo andamos por una cuestión de seguridad y de infraestructura solo andamos por adentro de las calles del jardín ¿cuánto tiempo para eso debe ser muy especial? sí son 5 o 10 minutos cada uno y después si quieren volver a pasear hacemos otra vuelta algunos pasean más de una vez ustedes van sacando piernas ahí está hacer un poco de ejercicio físico pero por otro lado también yo veía y me parece que eso debe ser lo interesante también de esta instancia que es que ellos pueden juntarse un rato charlar tal vez salir del residencial y por ejemplo jugar a las cartas un ratito en el botánico sí eso que decís es muy cierto o sea ellos más allá de la bicicleta lo tienen como un paseo bueno ya tenemos la rutina de venir siempre ellos ya lo tienen como un paseo del día que es algo que esperan y bueno les hace bien eso salir al aire libre también estar con otra gente que somos un grupo de voluntarios que venimos también con bastante regularidad vamos a irnos acercando de a poquito Pablo vos te animas a seguirnos el ritmo sí bueno nos vamos acercando hasta donde están estas personas que están abordando por su paseo que sean un ratito nada más hoy se los robé unos metros ahí está pero estamos con bastante gente hoy para pasear y bueno ellos son los del hogar y hay personas que también vienen por su cuenta hoy también ¿cuántas personas vienen habitualmente para los paseos de los jueves? mira en el residencial hay 15 personas de las que han paseado 10 en realidad y por una cuestión de cómo tienen para moverse vienen como de a 5 del residencial en cada paseo y bueno después han venido personas que vienen vienen por cuenta propia o con algún familiar para poder recibir el paseo y desde el residencial ¿cómo se toma esto? ¿cómo ven también el cambio en estas personas que tienen la oportunidad de hacer algo distinto de su día a día ¿no? de lo cotidiano bueno exactamente eso es lo que te comentaba que para ellos es algo especial y les gusta y les hace bien salir y estar en otro entorno que no son de las mismas 15 personas con las que conviven normalmente y el residencial lo toma bien de hecho ellos fueron los primeros interesados y se pusieron en contacto conmigo y bueno al contrario colaboran un montón y o sea gracias a ellos es que estamos haciendo esto que si bien no es exclusivo para residenciales ellos son los que los que han impulsado el proyecto para que saliera adelante también la verdad que una cosa es leer las diferentes notas que han realizado y poder comprender algo pero cuando uno está acá y ve la diferencia de lo que es el entorno el verde la sombra el sol el paseo en sí mismo lo hace mucho más valorable este trabajo que es en Apulmón ustedes porque es un trabajo de voluntariado si exactamente es de voluntariado nosotros nosotros los que hacemos los paseos no cobramos la bicicleta también ha sido prestada de otro proyecto que te comentaba da la vuelta que es de facultad de ingeniería bueno ahora también la facultad nos permitió adaptar esta bici con un motor eléctrico así que tiene asistencia eléctrica tenemos otra bicicleta más que hoy no la trajimos pero hay un pero siempre en esta vida y es que necesitamos más apoyo para tener más bicicletas y más voluntarios exactamente necesitamos más apoyo por un lado bueno si conocen personas que les pueda gustar este paseo que están invitados a concurrir con nosotros si conocen algún residencial o tienen algún familiar o si tienen algún familiar en un residencial que lo propongan para que el residencial también se sumen y bueno y en el futuro también esperamos poder construir más bicis para poder seguir expandiendo el proyecto que próximamente también quiero decir se va a llevar a Paisandú ya que da la vuelta les donó una bici a un grupo de personas de Paisandú que está interesada así que eso es una novedad que tenemos que nos enteramos hoy Julián te agradecemos yo la verdad me quiero quedar mucho rato más acá para la producción me estaba apurando un poquito pero si me gustaría que algunos de ellos porque me gustaría mostrarlos en las bicicletas y yo les escopé el lugar les estoy robando parte del paseo ¿cómo están disfrutando de esta tarde hermosa de verano? ah muchísimas muchísimas es un escape que hacemos todos los jueves para oxigenarnos un poco pasear yo intercalo aprovecho hacer caminatas también un poco en bici y unas caminatas que nunca está de más y el paseo en bici cuénteme usted ¿cómo es su nombre? ¿su nombre cómo es? Julieta Julieta ¿qué nombre más lindo? cuénteme ¿cómo es el paseo en bici? ¿en bici? ¿le gusta pasear en la bici? sí, mi vieja a mí me gusta todo bicicleta monopatín cualquier cosa ¿se ha subido a monopatines también? ah, no una divina Julieta bueno yo les voy a agradecer este testimonio de ustedes ¿y quién se va a ir a subir a la bici ahora? Julieta ¿va usted para la bici ahora? ¿va usted a la bici? ¿a la bicicleta ¿va usted ahora? andar ahí bueno vamos que yo la acompaño venga vamos vamos a subirnos ah pero yo la voy a acompañar deje el vasito de agua por ahí mirá Marines 97 años ¿tiene usted Julieta? una campeona una campeona que se viene todos los jueves o cuando puede al menos la vamos a acompañar ahí está ahí está pero despacito sin el bastón no bueno entonces nosotros desde acá Marines nos vamos a despedir ahí está la compañera ayudándola también para subirse al proyecto este hermoso que se está desarrollando aquí en el jardín botánico cada jueves a partir de las 16 y 30 horas están ampliándolo para que los residenciales de la zona y aquellos que quieran participar puedan hacerlo yo voy a dejarlos yo voy a dejarlos con la imagen de Julieta con 97 años que se viene todos los jueves al botánico Marines una maravilla yo la felicito Julieta felicitaciones muchas gracias y la dejo subir tranquila a la bici para salir a pasear entonces en este bici que como dijeron esta bicicleta es donada por el proyecto también da la vuelta una bici sin edad es entonces este proyecto que se viene desarrollando aquí en el jardín botánico con esta imagen hermosa de Julieta con sus limitaciones y con sus 97 años decide seguir adelante y salir a pasear un ratito con el cinturón de seguridad mediante nos vemos en un ratito Marines como no muchas gracias Magui chau chau muchísimas gracias por este aporte de las cosas que tiene el buen tiempo es que todavía se permite a todo este equipo de trabajo que siga trabajando allí estos días cálidos estos solcitos les han permitido a todos estos ancianos de la zona disfrutar de este proyecto solidario e inteligente vamos a hacer una pausa pero antes les recuerdo hacer como Cairo y Petru mis compañeros de la mañana y modernizarse con Cortifaz que coloca motores y con solo apretar un botón la cortina sube y baja repara no venden cualquier tipo de cortina o instala luna donde no la hay y sin trabajo de albañilería Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación portones basculantes con motor y control remoto 0800 2678 cortifaz.com.uy ¡Gracias por ver el video!